Hola, soy David Soberanes y trabajo en la Iniciativa Comercial POR. Obvio es una iniciativa comercial que significa orgánico, biodiverso. Saca su nombre de estas que son las principales características de sus productos. Obvio es una iniciativa comercial que pertenece a varias organizaciones de organizaciones, sobre todo cafetaleras, productoras de miel y productoras de artesanías forestales del sureste del país, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de Campeche. La principal característica de nuestros productos son, todos nuestros productos son orgánicos, pero además todos nuestros productos promueven la biodiversidad, que no es necesariamente lo mismo. Todos nuestros productos son producidos por pequeños productores. Todos nuestros productos son producidos por campesinos organizados. Para nosotros esto es muy importante. No son solo productos orgánicos de la gran marca que va y contrata un montón de campesinos, o de la gran marca que va y explota el trabajo campesino. Todos nuestros productos son productos de campesinos organizados en diferentes cooperativas, que a su vez muchas veces forman organizaciones, que a su vez muchas de estas organizaciones se juntaron para ser las dueñas y promotoras de la iniciativa comercial Oaxaca. Sino el café que tenemos en Obvio son todos cafés arábigos, de pequeños productores, que en general siembran en parcelas de unos una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas. Son productores muy pequeños que uno, uno solo de ellos, no le alcanza, no habría manera en que pudiera estar por sí mismo en un lugar como tu móvil. Es la unión, es la organización entre estos productores lo que nos ha logrado permitir alcanzar grandes calidades de café, buenas calidades de café, mayores cantidades de producción y así estar en Tienda Unap. Todos los días.